Nosotros en el colegio tenemos producción porcina, entonces esto nos sirve un montón a nosotros para capacitarnos y también para ayudar al colegio a que la producción sea cada vez mejor. Además, a nosotros nos sirve un montón venir a la universidad a conocerla. Si bien dos de nuestros compañeros van a estudiar medicina veterinaria y aeronomía, el resto se va a dedicar a otra cosa, pero está muy bueno venir a la universidad a conocerla, recorrerla. Nos sirve un montón eso y nos gusta venir a la universidad, o sea, es algo lindo. ¿Qué han aprendido en estos cuatro encuentros? No, aprendimos a cómo podemos mejorar la producción. Lo tenemos mucho en cuenta, como dije recién, cómo podernos aplicarlo nosotros a nuestra producción del campo. Y sabemos que todas las mejoras que nosotros hacemos también van a pasar a las siguientes generaciones. Buscamos justamente eso, que mejorar y darle lo mejor a los próximos técnicos. Aparte tenemos producción desde cuarto, entonces como que lo vemos desde hace un par de años, entonces está bueno eso. O sea, toda la información que tenemos acá nos ayuda un montón a nosotros a mejorar, lo que ya tenemos. ¿Y cómo ha sido ese contacto con estudiantes de otras escuelas, de otros países incluso, porque participa Uruguay también? No, ha sido re lindo. O sea, en los últimos encuentros hemos podido hablar. Bueno, yo hablé de un proyecto que tenemos nosotros en el colegio. Y no, súper lindo poder escuchar otras opiniones de otros lados también, que son Uruguay totalmente diferentes, tiene un clima diferente, una raza totalmente diferente a la que tenemos nosotras. Entonces es como que estuvo bueno tener ese intercambio de información.